Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pascual Muñaz. Muchas gracias, presidente. ¿Por qué en enero de 2020 se retiró el protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transsexualidad y alumnado con expresión de género no normativa? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, primero que quería poner de manifiesto es que desde la consejería de Educación, en todo momento, se toman todas las medidas necesarias para proteger y atender a todos los alumnos y a estos alumnos en especial. Las peticiones de los centros son atendidas por el CREECIL, que es el instituto donde están los equipos de orientación educativa multidisciplinar para la que hace educativa de Castilla y León. Y a través de este centro se les da orientación permanente a todos los centros. En cuanto al documento a que se refiere el protocolo, él mismo tenía carácter experimental para, después de un plazo fijado, efectuar una valoración antes de decidir su posible implantación normativa. Como usted sabrá, el anteproyecto de ley que comenzó a tramitarse en aquel momento para regular esta cuestión, no solo en el ámbito educativo, sino en referencia en otros ámbitos de Castilla y León, era una referencia obligada para elaboración, en su caso, de un protocolo y del aspecto normativo. Por tanto, aconsejaba esperar a la aprobación de esta ley y el contenido del ámbito educativo estaba incluido en este anteproyecto de ley. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Gracias, consejera. Sabemos perfectamente que un protocolo no es una norma. Sirve para orientar o establecer unas pautas de actuación. El protocolo de atención al alumnado transsexual en Castilla y León, un documento, como bien dice usted, experimental, estuvo en vigor hasta el año 2019. A partir de ahí, el siguiente paso era, si procedía, realizar las modificaciones necesarias para implantarlo de forma definitiva y que se convirtiese en una norma. Lo que sucedió es que, al inicio del curso 2019-2020, se retiró. Desde algunos colectivos me trasladan que ese protocolo tuvo una gran acogida, tanto por parte de las familias como de los centros educativos, y que supuso, durante el tiempo que se estuvo aplicando, un avance en los derechos de personas trans, en este caso menores, y de sus familias. ¿Qué pasó para, una vez superada esa fase experimental, no se hicieran las modificaciones necesarias para convertirlo en norma? Lo cierto es que las medidas recogidas en ese protocolo y que se siguen aplicando funcionan. Sin embargo, sigue sin haber una normativa en Castilla y León que recoge y regule los derechos de las personas adultas y menores trans y de sus familias. Una ley que sí que existe en la mayoría de las comunidades autónomas. Al parecer, se está trabajando en un texto alternativo de ley LGTBI que contradice a este protocolo educativo anterior, que supone un retroceso y para cuya elaboración no se está contando con los diferentes colectivos. Le pongo un ejemplo. En la actualidad y siguiendo lo que establece este protocolo, el alumnado con una identidad o expresión no normativa podrá emplear en el colegio o instituto su nombre social. Nombre que aparecerá, además, en todos los documentos administrativos internos o exposición pública, como listas, boletines de notas, todo a excepción del expediente oficial, sin necesidad de un cambio en el registro civil. Algo que podría desaparecer y, en su lugar, establecer el cumplimiento de una serie de requisitos obligatorios, ya que el borrador de enero de 2020, durante el proyecto LGTBI, decía dirigirse al alumno empleando el nombre que se haya comunicado al registro civil en la solicitud de rectificación de la mención de sexo. Por tanto, imponen la condición de estar tramitado en el registro para usar el nombre. Además, para este trámite de la mención de sexo, que no es la misma que la de solicitar únicamente el cambio de nombre, se pide un informe psiquiátrico. Por tanto, tienes que estar llevando al alumno, que muchas veces tiene tres o cuatro añitos, a consultas psiquiátricas durante el tiempo necesario para conseguir el diagnóstico de disforia de género. Disforia, señorías, quiere decir que odias tu cuerpo. Y contar con los dos años de hormonación y la mayoría de edad, aunque estos dos últimos requisitos el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Hoy, señora consejera, van a estar muy atentas a su respuesta las familias de menores trans que se sienten olvidados por parte de la Administración regional, que reivindican y reclaman un protocolo educativo que contemple también medidas de prevención contra el acoso escolar, mediante la formación de los centros al profesorado y al alumnado. Que no suponga un retroceso con respecto a todo lo que ya se había avanzado en estos años y que, sobre todo, tenga en cuenta el bienestar del alumnado y de sus familias. Y la forma de hacerlo es contando con los colectivos, implantando una ley que acompañe a las familias y que no las cuestione, que ponga a su disposición todos los instrumentos que necesiten, pero sin imponer nada. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidentes y señoría. Le agradezco el tono, como siempre, señor Pascual. Y, como siempre, también estamos de acuerdo plenamente que lo importante es garantizar entre el alumnado el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género en Castilla y León. Y sí he comentado y aprovechando la ocasión lo que significa un protocolo de actuación, que bien también he recordado, porque es importante distinguir un protocolo de una norma, un carácter normativo, carácter de eficacia jurídica, porque estas confusiones nada contribuyen a normalizar la atención educativa que se merecen estos alumnos. Como digo, los protocolos son una guía de actuación, una secuencia, son unos pasos a seguir. Pasos y guía de actuación que se siguen atendiendo, en este caso, todos los alumnos. Y es, posteriormente, el ordenamiento jurídico el que contiene la regulación de una determinada materia. Por tanto, hay que añadir que son los protocolos los que deben ceñirse a lo establecido en la legislación vigente y no al contrario. Por esa razón, vuelvo a decir que, estando en trámite la norma legal, norma legal, el anteproyecto de ley, que se llama para garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la comunidad de Castilla y León, a instancias de la Consejería de Familia, igualdad de oportunidad de espero, con colaboración de todas las demás consejerías. Digo, estando en trámite esa norma, lo que es normal y relevante es esperar a que se añadiera esa legislación. En cualquier caso, como digo, lo importante y lo relevante es dejar claro que la consejería siempre ha atendido y seguir atendiendo y prestando la máxima consideración a cualquier caso que se haya producido o se produzca. Se viene trabajando así desde hace años y atendiendo todas las solicitudes que hayan podido surgir para garantizar siempre el libre desarrollo de la personalidad de los alumnos y erradicar de raíz cualquier tipo de discriminación, sea esta por cualquier otra razón. Esta garantía deriva, como bien ha comentado también usted, de tratados internacionales, de la Declaración de Derechos Humanos, del derecho a reconocimiento de la identidad de género, reconocido en el Convenio Europeo para los Derechos Humanos. Todas estas normas garantizan un marco normativo que ahora se verá mejorado cuando el anteproyecto de ley en el que se viene trabajando desde la Junta de Castilla y León, buscando así el máximo consenso y participación, ha estado ya un Gobierno abierto, por tanto, todos los colectivos han podido hacer sus aportaciones y opiniones, está ya, ha hecho dictamen, el CES, está ahora dictamen de consultivo, se convierta en proyecto de ley y venga a tramitación parlamentaria. Una vez se convierta en realidad, será la norma donde se desarrolle el protocolo y espero que en cuanto llegue a tramitación parlamentaria cuente con su apoyo para seguir una aprobación rápida. Muchas gracias. Gracias.